También para hacer una invitación para que todos nos podamos sumar a este mes de la lucha contra el cáncer, hermano, hay diversas acciones que podemos realizar como ciudadanos en nuestros hogares, compartiendo información, donando pelo, participando en alguna carrera, todo lo que genere conciencia en la ciudadanía para prevenir este grave padecimiento que actualmente tenemos. Y bueno, pues hoy nos da mucho gusto asistir a este clip, donde podemos hacer entrega de 210 coletas, donde se harán pelucas oncológicas para mujeres quienes están en proceso de sanación. Y bueno, esto, como lo he reiterado, habla de la solidaridad, de la generosidad del pueblo puroandirense, que nunca deja solo, y bueno, pues hoy es muestra de ello. Entonces sí, efectivamente, próximos días tenemos la carrera, la carrera el próximo 20 en puroandiro, que es también para concientizar donde se suman no solamente mujeres, sino familias, familias enteras con niños, niñas, y bueno, y vamos haciendo de esto, pues cumplir con el objetivo que es concientizar a la ciudadanía de este padecimiento, que es prevenir esta enfermedad haciendo test, haciendo pruebas a través de la mastografía. Vamos a ver. Nos vemos. Gracias por ver el video.